4x4 es 4x4 es Cheguero, 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 cheguero Cheguero, cheguero, cheguero Oh no me encuentra y cerra la bucea 3, 2, 1, tiempo Yo los invito a soñar, la gente me va a gritar A ti te voy a ganar Alcanta es mejor, porque tiene más letras Y tienes buco, hermano, que mucha barca poco aprieta Poco aprieta, la verdad voy a humillarte Es normal que te complique hoy Voy a joderte como Shakira Que te complique, hoy voy a humillarte Vas a ver, que te complique Es que no vine para ganar, sino para que no querrindiques No quiero clasificar, tampoco quiero rafiar Solo venía a que la gente a mí me pueda afuera Para sentirme mejor y salir de esta realidad Que todo se voló malo y nada fue convencionalidad Pero ves, no la clavas, no encajas en el compás Yo doy más, como un champion, también más No puedes utilitarme la verdad, te gano en el compás Para campeonarte, pues no todavía te batallas más Te batallas más, por eso le voy a ganar El guagón dice que es un flow, para el flow es tartamudear Y yo, mano, estoy rompiendo todas las esferas Quiero ser como tú, tú no quisieras Tú no quisieras, pero la verdad que esto ya no brilla Chiquilla, voy a ponerte abajo de mi zapatilla Estoy tartamudeando y no brilla Tartamudea tu arma, es un arma de ladillas Un arma de ladillas, le gana la ardilla Por eso este rapper no me gana, y aunque esté compañero miga Ponme de ajo de tu zapatilla, tengo la fuerza de cien hormigas Y yo, hermano, estoy ganándole en boca a Junior Como el Capitán Figal Como el Capitán Figal, pero yo te cojo Pero igual te botas la partida Eres Marco Rojo No va a cubriarme, en serio, la verdad le gana a él No es rojo, más bien camina, más lento que en el área Merentiel No soy Merentiel, sí, cómprame él Mano, yo estoy en el gel Mano, cálcate esa piel Mano, le he ganado a uno, ni siquiera eres ninguno Para mí esto es nocturno, te gano a uno y cien Última A uno y cien Pero no puedo humillarme en el combate Voy a ganarle, es un jaque mate ¿Sabes por qué? Oye, maldito maricón Me saco la piel, te la doy Y aquí te sientas como un verdadero campeón ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien campeón!